En mi necesidad por encontrar una serie parecida a Dark mientras llega la segunda temporada, me encontré en Netflix algo llamado El Bosque, una producción francesa original de Netflix que consta de seis episodios y trata sobre las desventuras de vivir en un pueblo alejado de todo en Francia, en donde ocurren hechos extraños, la desaparición de un estudiante que posteriormente aparece, muerta, y cómo se va resolviendo ese misterio. También nos muestra lo típico de los pueblos, los chismes, las intrigas y todo muy bien representado con una música estupenda que te mete en el drama de la desaparición y los misterios que ocurren en ese bosque. Esa va a ser la recomendación de la semana, El Bosque, producción original de Netflix, francesa, con seis episodios. Veanlo, tiene bastantes giros de tuerca interesantes, el final tal vez los decepciona un poco, pero vale la pena echarle un ojo mientras llega la segunda temporada de Dark. Así que recuerden, El Bosque en Netflix. Nos vemos en la siguiente cápsula de recomendaciones. Jennifer me llamó, solo se oía que lloraba. ¿No es la primera vez que recibimos estas bromas? Al parecer ella no lo cree así. Solo es una broma, ella es algo especial. Se vuelve a repetir. ¿Qué se vuelve a repetir? Las desapariciones. Ni lo menciones. Las desapariciones. Las desapariciones. Las desapariciones. Las desapariciones.